¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! En el huevo de hoy tenemos a Pat, de mi perro Pat. Y empezaremos quitando sus patitas. No es un perro muy alto, pero es inteligente, valiente y tiene un gran corazón. Lindo collar. Pat es la mascota de una niña llamada Lola. Ella lo adora con todo su corazón. Pat también la quiere muchísimo. De hecho haría cualquier cosa por sacarla de sus problemas. Aquí está su enorme nariz. ¡Bienvenidos! Pat y Lola tienen unos vecinos un poco desagradables. Sí, un niño que se llama Víctor que le encanta pelear y su enorme perro Tank. Los dos tienen una personalidad parecida. Todo se parece a su dueño. Aquí tenemos el cuerpecillo del buen Pat. En España esta serie se llama Pat el perro. Creo que los perros realmente son los mejores amigos del hombre. ¡De lujo! Quitemos la capa de Play-Doh amarilla y descubramos todas las sorpresas de adentro. ¡Aceleremos el paso! ¡Vamos a tener un día muy divertido! Y empezaremos con una caja de la película de Coco. ¡Esto es de Mystery Minis! ¿Quién anda por ahí? ¡Vaya sombrero! Con ustedes, Ernesto de la Cruz. ¡Hola, hola, público bonito! ¡Me encanta cómo canto! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Qué grande! ¡Los voy a complacer con una pieza! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde se fue mi flaca? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue lejos de ti, Ernesto de la Cruz! ¡Me retiro! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Por acá tengo una mascota de Puppy Dog Pals! ¡A las mascotas no les gusta meterse en este tipo de jaulas, pero son necesarias para viajar! ¡Una vez vi una enorme de estas en un aeropuerto! ¡Tenía un gran danés! ¡Aunque aquí no cabe un gran danés! ¡Pero cabe Hisi! ¡Sí! ¡Esta linda gatita es una de las mascotas de Bob! ¡Tiririp, tip, tip, tip! ¡Una vez, Hisi acabó por accidente en China! ¡Sí! ¡Y en esta otra bolsita está... ¡Está Bingo! ¡Sí! ¡Me metí a una cancha de tenis! ¡Y traje esto! ¡Uy, Bingo! ¡Seguro dejaste a unas pobres gente sin poder jugar! ¡Ah, sí! ¡Espero que no fuera Bob! ¡Estos dos a veces se pelean como si fueran hermanos! ¡Oki doki! ¡Por aquí tengo un Micro Minion Playset del Cheese Festival! ¡Kevin ya está listo para el Festival de Queso! ¡Y parece que trae su ropa de verano! ¡Yabidó! ¡Baba! ¡Yabidó! ¡Y por sus pelos creo que él es Dave! ¡Dave! ¡Dave! ¡Qué práctica está tu cangurera, Dave! ¡Yobie! 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 ¡Oh, oh! ¡Los Minions algo hicieron! ¡La policía ya viene montada en cerdos para perseguirlos! ¡Muy bien! ¡Por acá tenemos una sorpresa de animales convertibles de Flipazoo! ¡Hay dos animalitos aquí! ¡Y el primero es un hipopótamo! ¡Sí! ¿Sabías que al igual que los cerdos tienen cuatro dedos en las patas? ¡Zipi! ¡Y como todos los Flipazoo se pueden convertir en otro animal! ¡Efectivamente! ¡Me voy a ir a descansar a la jungla! ¡Muy bien! ¡Chao! Por aquí tengo un Squishy Tsum Tsum y otro que viene de sorpresa. ¿Reconoces a esta pequeña? ¡Le encanta el mar! ¡Sí! ¡Soy Moana! Creo que esta es la versión de cuando Moana es pequeña. ¡Voy a salir a explorar al mar! ¡Uy! ¿Quién es? No es el Tigre Toño de las Zucaritas. ¡Para nada! ¡Este es Rayá! ¡La mascota de la princesa Jasmine! Creo que Moana lo acaba de invitar al mar. ¡Y ahora abriremos una caja de los Cleptocats! Estos son unos gatos de un videojuego y más vale que cuiden sus pertenencias, porque les gusta robar. ¡Pero bueno! ¡Este tierno gatito se llama Santana! ¡Ya le dieron cosquillas! ¡Un poco de cosquillas! ¡He escuchado que este gatito es un profesional tocando la guitarra de aire! Creo que hasta su guitarra imaginaria es robada. ¡Y mi última sorpresa del día es una bolsa de emoji! ¡Me encantan los emojis! A veces dices más con un emoji que con mil palabras. ¡Estoy de acuerdo! ¡Esto sí no lo esperaba! ¡Tenemos visita de Marte! ¡Sí! ¡La Tierra es magnífica! ¡Hola! ¿Eres terrícola? ¡Sí! ¿Quién eres? ¡No sabes quién soy! ¡Todos saben quién soy! ¡Eh! ¡Yo no! ¡Oh, oh! Creo que eso no le va a gustar mucho a Ernesto de la Cruz. Está acostumbrado a que todos sepan quién es. ¿Te imaginas que en Marte él también fuera un cantante? ¡Un famoso de Marte! ¡Súper! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!